Hola, hola chicos, por aquí estoy, miren, con un almuerzo super delicioso, económico, vean, riquísimo una sopita de bolas chorreadas que hacía mi mamá cuando éramos chicos y un arroz con huevo revuelto con queso y platanito maduro vamos a ver los ingredientes, sin antes decirles no olviden suscribirse a mi canal y darle mucho me gusta y activar la campanita de notificaciones ahora sí, vamos a ver los ingredientes y por aquí tengo amiguitos estos ingredientes para esta sopa bien rica y deliciosa amiguitos y bien económica, vean, tengo la cebolla blanca que es el puerro tengo el queso crema, un huevo, la col, harina, queso este queso pues es el que yo hago pero pueden poner cualquier queso tengo las papitas y tengo el achote primeramente vamos a empezar haciendo la masa para luego echarle a la sopa y vean por aquí he puesto el huevo, le voy a batir un poquito y ahora le voy a poner el harina amigos, vean y voy a ir poniendo poquito a poco el agua y ya les digo yo cuanta cantidad le he echado de agua y miren aquí le voy a echar un poquito de sal la sal saben que va al gusto y miren aquí me falta un poquito más de sal, le voy a echar y le voy a mezclar le voy a echar media cucharadita de azúcar una vez que ya tengo mezclado vamos a poner la olla y vamos a empezar y vean amiguitos por ahí pongo ya la olla a calentar y le voy a poner primeramente dos cucharadas de achote, vean primero le pongo dos y le voy poniendo el puerro yo le pongo bastante puerro amigos para que salga bien delicioso esta sopita sale bien rico y si le ponemos la parte verde del puerro sale mucho mejor también, sale bien rico a mi me gusta usarlo todo el puerro así las partes verdes también de las hojas verdes del puerro una vez que ya está sofrito vean le pongo una cucharada de crema y le voy a poner también la col por ahí mismo le ponemos la col la col si no les gusta pues no le ponen pero a mi me gusta ponerle un poquito de col para que le de sabor y ahí mismo le voy echando ya el agua porque no le podemos dejar mucho rato porque si no el queso se pega al fondo el queso crema y entonces está malo entonces ahí le pongo una media cucharada de sal primeramente y ahí como me faltaba achiote le puse otra cucharada más de achiote una vez que hierve le dejo hervir 5 minutos y le pongo las papas una vez que le pongo las papas ya le dejo hervir cuando ya se cocinen las papas entonces es momento de ponerle la masa vean le ponemos por no le ponemos uno encima de otro porque si no se nos va a pegar las bolitas vean así le pongo yo toda la masa que tengo y ya le voy a dejar en la cajita de información la cantidad exacta que yo puse para el litro y medio de agua que estoy utilizando y la verdad que esas bolas amiguitos están bien ricas esas sopitas de verdad que son delicioso como les digo mi mamá nos hacía cuando éramos chicas vean una vez que ya termino de poner toda la masa entonces le dejo hervir el momento que ya va como saliendo las bolas hacia arriba le pongo el queso y le dejo hervir dos minutos más porque el queso pues si no se me pega al fondo vean y así tiene que salir hacia la parte de arriba las bolitas y queda sumamente delicioso amigos de verdad esa sopa tienen que probar lo que está riquísimo eso nos hacía mi mamá cuando éramos chicas vean amiguitos queda súper súper rica rica entonces ahora miren una vez que ya está la sopita voy a calentar arroz porque yo tenía arroz entonces voy a calentar un poquito si no ustedes ponen 500 gramos de arroz o un kilo y le ponen la misma cantidad de agua y el aceite yo le caliento ahí con un poco de agua y al ponerle agua amigos queda también como si fuera fresco el arroz porque yo tenía arroz y solamente íbamos a comer dos personas entonces una vez que ya está caliente el arroz vean voy a hacer un revoltillo de huevo que le pongo un poquito de aceite girasol y le eché dos huevos y como tenía un poco de queso que me sobró vean le eché también un poquito de queso ahí tengo que echarle sal que se me olvidó ponerle sal vean y ahí le eché el queso y eso queda bien rico y es un almuerzo súper económico amigos y la verdad que queda delicioso vean ahí ya le dejamos secar el gusto de cada persona y ya le tenemos listo para el almuerzo y también freí unos maduritos para acompañar con el huevo vean yo le dejé secar bien porque pues no me gusta muy crudo el huevo vean y ahí como les digo ahí le eché sal porque se me había olvidado echarle sal y así es como queda amigos espero les guste y hasta el siguiente video no olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones chao